3 noticias que no conocías de hoy Un usuario de Twitter Blue aprovechó la nueva capacidad del servicio de suscripción para subir videos más largos y así publicar la película completa de Super Mario Bros. Para cuando quisieron bajar la película de la plataforma, esta ya contaba con 9 millones de visitas. Esta es una nueva imagen de la nueva cinta animada de Avatar, el último maestro del aire, que fungirá como secuela de la serie y como primera producción de Avatar Studios. Neil Druckmann, creador de The Last of Us, asegura que faltan meses y no años para empezar el rodaje de The Last of Us la segunda temporada en HBO Max. Cuando dio esta respuesta no especificó ninguna fecha de estreno, pero nos aseguró que muy pronto veríamos noticias de esto. Recuerda que todos los días subimos la noticia más interesante del día. Espero que este video los haya entretenido y si fue así los veo en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!